Buen día, por aquí les voy a dejar que ya tengo lista la habitación para mis amigos. Siempre dejamos... ¡Qué calor! Tenemos este baño aquí arriba y siempre lo dejamos para las visitas. Este es nuestro segundo piso con las visitas. Aquí todavía quedan algunas cosas de la abuelita y esta es la habitación que dejamos. Y bueno, puse una mesita, papel, unos Kleenex, ventilador, el aire que se súper necesita. La habitación del fondo todavía tiene algunas cosas también. Esta es la habitación donde van a estar ellos. Les dejé algunas toallas. ¡Ay, las almohadas! Y unos juguetitos que Tomasito seleccionó para la bebé que viene, porque es una bebé la que ellos tienen. Y ya está. Y en el refri les dejé, ahí para que la bañen, y en el refri les dejé un poquito de agua. Tomasito, listo para empezar el tour por Nagoya. Hoy no fue a la escuela, por lo mismo. Así que vámonos con los amigos a pasear. Oigan, que son dos amigos los que vamos a ver. Ellos ya se van mañana y luego llegan otros. ¡Ah, qué emoción! ¡Oh, qué emoción! ¡Oh, qué emoción! ¡Oh, qué emoción! ¡Dile hola, Daichi! ¡Hola! ¡Wow! ¡Cómo te saludó! ¡Hola! 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 ¡Ay, qué guay! ¡Ay, qué guay! ¿Cómo le hacía mamá? ¡Ay, ay! Es que, ¿qué crees? Mamá se asustó porque se me subieron muchas. ¿Cuántas traía yo en la cabeza? Uno, dos, tres. Oye, ¿no quieres tú darles de comer para que se te suban? ¿Te da miedo? Sí. Pero no hacen nada. ¿Qué guay? Miren. En el templo Ozucano. Este, de por aquí, Nagoya. Vamos a recorrer las callecitas y a comer un poquito. Bueno, ya estamos en Gómeda, que es la cafetería de Nagoya, con pizza, tosto, la nievecita, café y vamos a comer. ¡Itarakimasu! ¡Mi invitada especial, Ceci-san! ¿Qué te ha parecido Nagoya, Ceci? Bueno, Ceci viene de Yokohama, que también es una ciudad súper grande, el ladito de Tokio. Pero Nagoya creo que no se queda tan atrás, ¿o sí? No, me gusta mucho. Y más aquí. ¡Ah, sí! Con Eddy-chan. Bienvenido a Nagoya. Todos los que quieran venir, pasen a Nagoya. No tenemos mucho, pero... Pero está bonito. Pero estoy yo. ¡Ay, Mochila! Claro, claro que es. Y bueno, ¡Itarakimasu! ¡Itarakimasu! ¡Provechín! Mira, mamá, cocino rápido, mira, guaycito, mira, casa, papá, amor, rápido, mira, compro muchos, mamá, mira, aquí estoy. Hola, Tomasito. Hola. ¿Ya enseñaste quién hizo esto? ¿Quién lo preparó? Oji-chan. Oji-chan. Mira, papá, yo, oji-chan, papá, yo, mamá, papá, yo. Y ahora vamos a... Papá, yo, mamá, papá, yo, mamá. Ok, ¿no se me? Mira, iPad. Diles adiós, amigo. Adiós. Adiós, amigo. Mira, mira, compro aquí, aquí compro el iPad. Ok, diles adiós, amigo. Aquí, 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 aquí. Diles gracias, bye, bye. Gracias, chicos. Vamos a comer. Tomasito, tu tacita. Bye, bye. ¿Cómo voy a empezar este video? Primero diciéndoles que sí, que llegaron mis visitas. Y bueno, esa fue mi primera visita, mi amiga Ceci. Gracias por venir, amiga. Y hoy les traigo la segunda visita. Este, y esta segunda visita me trajo estos hermosísimos aretes de Puebla. Entre otros muchos ovillagues. Y ahorita estamos paseando. La verdad es que nos ha tocado un clima bastante fuerte. Y ustedes ya los conocen. Son mis maestros de japonés. A los cuales admiro un montón. Aprecio muchísimo. Y para mí es un gusto que estén por mi ciudad. Aunque, bueno, ellos ya conocían a Goya. Ahora vamos a pasear por aquí. Estoy viendo que estamos con las palomas que se te suben por todos lados. Estamos en Ozucanon. Y aquí están las palomas que les digo. Que a mí ya se me subieron varias veces. Anda Tomasito con nosotros. Solo que Tomasito se nos durmió. Se quedó dormido. Salió muy cansado de la escuela. Se tomó un heladito y a dormir. Y bueno, aquí les hace comer a las palomas. Pero les digo que esas palomas no le tienen miedo a nadie. Se te suben a la cabeza sin problema. Ahí como pueden ver. La nena. No, no estamos en México. Y eso es una gran sorpresa. Pero no, estamos en Nagoya. Y estamos en esta tienda que se llama Agave Spirit Tequila Mezcal. Y bueno, venden todo lo que se puede imaginar de México. Es japoneses. Dueños japoneses. Ya saben, de esos japoneses que se enamoran de México. Gracias por ver el video. Es japoneses. De hecho el sarco de las palomas no se le preguntan demayın. Yu Yu-san y Ryo Chan-san y tu mejor amigo. ¿Cómo se llama tu amigo? Tío, Borja. Tu tío Borja. Nuestro primer amigo español. Para ti también, ¿verdad? Sí, para mí también, claro. Primer amigo español. Aquí tenemos a alguien de España también. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comer pizza. ¿Qué tal está el clima en Nagoya, oye? Es demasiado calor, la verdad. Hace más aquí, ¿verdad? Que en otros lados. Sí, yo soy de Ibarraki, un rancho y también está viviendo en Tokio, pero más calor. Nagoya es más calor, la verdad. ¿A quién le están tomando foto? Ah, ¿los novios? Creo, ¿no? ¿Son famosos, no? ¿Son famosos? No. Kawaii. Pero van a atasar. Kawaii. Kawaii. Nagoya. ¿Sí sabes lo que es ese insecto? Eh, hormiga. Ah, cucaracha. No. ¿Cómo va a ser una cucaracha? No. 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 ¿A qué es que está? Ah, Kuri Kuri. Kuri Kuri. ¿Cómo se llama? Kuri Kuri. Eh Grillo. Es del agua. De Nagoya. Yuyu yu Otosa. Otosa. Me too. Me too. Me too. Bebe, bebe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y estoy emocionada porque yo les dije que este mes de julio cerraba el mes con todo y lo cierro. Y en nombre de vacaciones nos vamos a México. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es el aeropuerto de Nagoya. Vamos a Tokio a tomar nuestro vuelo para Ciudad de México. Y aquí está la línea de tren que te trae directísimo al aeropuerto. Entonces es como súper conveniente. Estamos listos. Papá se queda. Sergio nos vemos. ¿Será que pronto? Sí, muy pronto. Tomasito dile adiós a papá. Tomasito dile adiós a papá. Dale un abrazo. Bye bye. Bye bye. Tomasito, ¿dónde ya te vas a ir? Tomasito, Tomasito, ¿a dónde ya te vas a ir? En avión. En avión, ok. Espera mamá para que agarre sus cosas. La verdad es que aún no me creo que estoy yendo a México. Me emociona demasiado, pero todavía no caigo en cuenta que voy. Así que bueno, vamos, primera parada, Tokio. Me encanta. La salita de calm down, cool down. ¿Cómo dices? No, mi amor, este no es México todavía. Falta Tokio y después México y después Guadalajara. Nos quedan uno, dos, tres aviones hoy. Vámonos, Tomás. Avanza. Mira. Sí. En nuestro primer vuelo a Tokio, a Tomásito le acaban de dar. Estamos con la aerolínea Japan Airlines. Le acaban de dar este regalo. ¿Qué es? ¿Qué es? La señorita te lo regaló, ¿verdad? ¿Y tú qué le dijiste a la señorita? ¿Le dijiste gracias? ¿O le dijiste Ari? Muy bien. ¿Ahora lo armamos, el avión? Ya se moría de hambre el Tomásito, así que rápidamente en el aeropuerto. Estamos en Tokio, en el número uno. McDonald's, obviamente. Sí, leche también te dieron, ¿verdad? Y de aquí ya tomamos nuestro vuelo largo. Ustedes no están para saberlo, pero se van a enterar. Ahorita me estoy dirigiendo a mi puerta para mi vuelo a México, pero gracias a una gran agencia que se va a ser recomendada por Instagram y aquí se las voy a dejar y en la cajita de descripción también. Yo encontré, gracias a esta agencia, me encontré una gran promoción. Así que Tomásito y yo, vamos volando en primera clase. No me la creo. Me emociona, obviamente, porque es la primera vez que yo voy a, en mi vida, en un vuelo internacional en primera clase. Y voy a conocer la sala de espera especial, a ver qué hay. Así que pues, acompáñenme a esta aventura, que si ustedes me siguen desde el vuelo de marzo, qué gran diferencia. Miren que aquí hay como que comidita. Vamos, aquí, arriba. Acá no, acá hay mesas. Oigan, pues la espera está en mesitas súper lindas, silloncitos. Vamos a ver qué hay de comer. Muy bien. Qué cubiertos, qué los guantes, qué ensalada, galletitas, quesos, frutas, panecitos, vino, tecitos. Híjole, de haber sabido. No hubiéramos comido en el McDonald's, pero bueno, no sabíamos que tenía tantas cosas. Obviamente hay arroz, una maquinita de bebidas, cerveza. Oigan, qué bárbaro. Y por acá más, pues para esperar. Bueno, pues nosotros nos pedimos frutita, panecito, y yo me hice un tecito. Y bueno, vamos a estar un ratito por aquí descansando. Y bueno, es que la historia es que yo en marzo fui a México. Siento que pasaron muchos, muchos meses, pero no fueron tantos. Y como fue un viaje súper repentino, lo hice con la aerolínea de más bajo costo, que se llama Zip Air, que también se la recomendé en el video que grabé en esa vez. Y bueno, meses después, ahora estamos con esto, pero una gran oferta fue la que, la verdad, aproveché. No sé si se va a repetir, pero yo la aproveché y aquí estamos. Tomasín y su servidora. Vine de Curiosa a los baños y hay para bañarte. ¡Vamos, pues! Vente, vente. Los baños son súper normalitos, lindos, pero me interesa ver la regadera. Oigan, excelente servicio. Ya nos vamos, ya comimos, bastante rico. Me encantó esta zona, la verdad. Es como la despedida de Japón. Porque bueno, vuelos internacionales. Y también que me encantó que las botanitas, o sea, no es como que botanas, es como comida, la están cambiando. O sea, nos tocó quesitos, jamones, carnes frías, nos tocó curry, arroz, verduras, patatas, tocino, patatas. O sea, de verdad, muy buen servicio. Ya, vamos. Pues ahora sí que ya estamos a unos minutitos. Bajamos ya de la sala. Vamos a hacer una última compra. ¿Tu papá está en Agoya? No, en la casa. En la casa, en Agoya. Y tú ahorita ya te vas a subir al avión grande, al que te va a llevar a dónde? Sí, con Titi, mi amor. Tomasito siente que ya llegó, ya llegó, pero todavía no. Así que bueno, ya, a punto, punto de ya. Estamos en el primer asiento, pantalla. Esto se va a hacer cama. Esto es Tomasito. Bastante amplio. ¿Tú dónde quieres sentar? No quiero. Bueno, ya empezamos con las actividades. Oye, Tomasito, son, Carcomaña no son las de plástico, sino son acolchonadas que se quitan precisamente por si las pegaran en la ventana. Y también le traje este, que estas stickers sí se pegan aquí. Traemos un cuadernito de Anpanman para colorear, porque bueno, el bol es a las 2 de la tarde de Japón. Entonces, al menos Tomasito hasta las 7 se va a quedar dormido. Entonces, nos esperan unas 6 horas activo, Tomasito. Con colorcitos. Y listo. Ok. Por aquí nos dejaron la agüita de Japón, porque es el Snoopy. Y aquí para conectar todo lo que sea necesario para cargar. Y ya quiero hacer cama a esto. No es que Tomasito me ganó la ventana, caray. Y nos dejaron almohadas, aquí unos audífonos, una almohada y una asfrazada. Vamos, Tomasito. Bueno, Tomasito va con la entrada del platillo japonés. O sea, vean nomás. Qué cosa tan deliciosa es la entrada de Tomasito. Hoy yo te voy a dar un tenedor, ¿ok, Tomasito? Y yo me pedí pues el occidental y son camarones y queso. ¡Y a mamá! ¿Qué es? ¡Mami con! ¡Es de amami! ¿Sí te gusta? ¡Sí! Y veo que está súper completo y eso que es la entrada. Tomasito ya no pudo más, así que se ha quedado dormido. Pero pues miren, literal, el asiento se hace cama. Aquí en estos botones, cama. Y pues ya va súper dormido. La verdad se levantó muy temprano hoy. Así que espero que duerma estas ocho horas. Y como quiera, las cuatro, bueno, las dos restantes lo puedo entretener. No alcanzó el plato fuerte, pero alcanzó ese plato japonés. Se comió casi todo. Y yo estoy esperando mi plato fuerte también para enseñárselos, porque es como más occidental. Hay bastante ruido como en todos los aviones. A ver si por ahí el audio nos sale un poquito viciado. Y bueno, estoy viendo una película, es Avatar. No la había visto y para lo mejor ya no es nueva, pero yo la estoy viendo apenas. El avión va lleno, toda esta área. Y la de atrás también. Así que cielo despejado. Y ya nos quedan once horas. Súper occidental, eh. Cerramos con postre. Miren, ya oscurecieron todo el avión, así que es hora de dormir. Nos quedan nueve horas para llegar. Entonces ya, Tomasito súper dormido, no se ve. Y yo voy a hacer mi cama. Tomasito despertó y está viendo Encanto. Y adivinen cuál voy a ver yo. Bueno, todavía no amanece. Bueno, ya estamos amaneciendo. Ahí está el pescado, un poquito de huevo para Tomasito, la fruta, cosas japonesas, arroz. Tomasito ya le urge llegar. Ya me pedí un quiche, quiche y yogur y piña y frutas de temporada, panecito, mermelada. Así que estamos listos. Tomasito, ya estamos casi a punto de llegar. Así es. Buenos días, ya a una hora. Me gustó el detalle de la cerveza del cerezo. Y bueno, lavarse dientes y darse una manita de gato para despertar. Media hora para llegar ya a Ciudad de México. Lavarse nos ha hecho un poquito pesado porque es la primera vez que vuelo de Nagoya a Tokio. Normalmente es el lapso, lo hacía manejando. Y por más loco que parezca, como hacemos paradas en las carreteras, como que sí nos aprovechamos para descansar. Pero pues ahora con estas escalas de que está más temprano en los aeropuertos, entonces como que sí, ya la pila va bajando. ¿Eh? ¿Ya estamos listos? No. ¿Todavía no? Todavía no, avión. Todavía no, le falta poquito, ¿verdad? Sí. Para ir a me... Sí, ya las quieres ver, ¿verdad? Sí. Ok, bueno. Adiós. Adiós. Excelente servicio. De primera clase. Adiós. Ahora estamos en el salón VIP de Aeroméxico en Ciudad de México. Y tinga de pollo. El menú buenísimo. Tomás, ¿te quieres una zanahoria? Sí. Y la verdad es que está súper lleno. O sea, y esto parece como un bar. Es lleno, lleno, lleno. Y ya estáis. No. No. Do. No. 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 Gracias por ver el video